Hola, ¿qué tal? En este caso vengo con un maquillaje de fiesta donde vamos a utilizar glitter así que vamos a comenzar con el maquillaje completo con la base de maquillaje en el que vamos a ir usando distintos tonos por eso uso la paleta de 4 tonos de Emotips Empezamos en las zonas centrales con el tono claro ya que queremos aportar luz en esa zona El tono claro también lo vamos a usar para la ojera y punto de luz en la zona alta del hueso Seguimos con el segundo tono Un poquito más oscuro en las aletas de la nariz y siguiendo hacia el exterior seguido de donde hemos dado la zona clara Vamos dando un poquito más oscuro en la zona de los contornos y con el más oscuro vamos a acabar dando profundidad debajo del pómulo Y para matizar vamos a usar los polvos de Emotips y vamos a ir usando igual que la base de maquillaje Primero las zonas claras con el polvo más claro e iremos subiendo la intensidad según vamos al exterior del rostro Y para finalizar el más oscuro volvemos a dar intensidad debajo del hueso Vamos a ir con el colorete rosita para aportar frescura al maquillaje y vamos a comenzar con los ojos Primero la prebase de ojos para fijar la sombra Con el kit de cejas vamos a ir maquillándolas Y vamos a utilizar la paleta de Mavens Primero vamos a hacer una guía con la sombra negra para saber hasta donde vamos a maquillar Y ahora con los tonos claros vamos a empezar desde el inicio para aportar luz en el inicio del párpado Vamos a ir con este tono berenjena en la zona media difuminando hacia donde está el tono más claro El tono marrón claro vamos a aplicarlo en la zona del hueso Otra vez con el claro el punto de luz Y en la parte inferior vamos a trabajar también la sombra clara y la sombra berenjena Pasamos a la sombra negra que vamos a aplicarlo al final del ojo De esta manera conseguiremos alargar el ojo y hacer el ojo más grande Podéis utilizar este maquillaje solo con sombra En mi caso voy a utilizar el glitter encima Y voy a aplicar un glitter blanquito otro tono berenjena o rosita y el negro también Hay que mezclar el glitter con el pegamento para que se fije bien Ahora con el eyeliner vamos a trabajar la línea del agua y la parte superior del ojo Y vamos a aplicar pestañas postizas En este caso he cogido el número 112 de Motives las he dividido en dos para poner en el extremo exterior Aplicamos la máscara de pestañas en las pestañas superiores y también en las inferiores Para finalizar el maquillaje ya solo nos quedan los labios En mi caso como tengo un labio pequeñito lo voy a perfilar y rellenar un poco saliendo de la línea de mi labio Y la vara que vamos a utilizar es el color Pink Sun Este es el maquillaje espero que os haya gustado el resultado Tenéis toda la lista de los productos utilizados en la descripción del vídeo Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter Para ver más vídeos de maquillaje clicad arriba Nos vemos pronto Hasta luego